Fue encontrado el cuerpo de Danuil Ascanio Ascanio, de 27 años de edad, agricultor, que desde el pasado viernes estaba desaparecido cuando fue arrastrado por las aguas crecidas de un caño en la vereda La Tiradera de San Juancito, en Teorama. Según manifestó Yamida Ascanio, hermano de la víctima, su allegado fue encontrado en el sitio denominado El Paso, en municipio de El Tarra. Ascanio agradeció la labor informativa del canal comunitario TV San Jorge en apoyo de la búsqueda de su familiar.